Esta mañana le decía yo, licenciado Carlos Rochin, él es candidato a la presidencia municipal de Echojoa. Bienvenido Carlos, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por tu invitación aquí a Radio Lobo. Muchas gracias Rogelio y unas felicitaciones a todos los estudiantes de todo Sonora, en especial de Echojoa, mi municipio. Felicidades a todos ellos. Y fíjese que si tienen algo que festejar ahí en Echojoa, tienen una universidad que hace poco no habrá mucho, el gobernador del estado, licenciado Guillermo Padres Elías, viendo esa necesidad, un municipio altamente con gente de origen indígena y de escasos recursos, se echó la tarea de eso Carlos. Así es Rogelio, te invito a que conozcas las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Echojoa. Sí. Unas instalaciones de primer nivel, es un orgullo para Echojoa tener una universidad con esas instalaciones. Créeme, está dentro de las mejores que yo he visto en el estado. Sí, de veras que sí. Carlos, algunas personas te conocemos. ¿Quién es Carlos Rochín? Empecemos con eso. ¿Quién es Carlos Rochín? Yo soy originario de Bacobampo. Bacobampo. Yo soy agricultor, soy licenciado en Administración de Empresas, agricultor y empresario. Ajá. He vivido gran parte de mi vida ahí en Bacobampo, tuve que salir a hacer mis estudios al extranjero. Sí. Un par de años, pero mis raíces están ahí, en el municipio de Echojoa, Rogelio. Sí, exactamente. ¿Por qué quieres ser presidente, Carlos? ¿Qué has visto en Echojoa? Se habla mucho de Echojoa, que es un municipio con una cultura enorme, con muchas posibilidades, pero también municipio más pobre, Carlos, del estado. Así es, Rogelio. Es la pregunta más difícil que me han hecho. ¿Por qué quieres ser presidente? ¿Y qué les dices? Mira, Rogelio, hay que devolver un poco de lo mucho que nos ha dado esta tierra. Claro. Echojoa. Creo yo que ahorita es el momento para marcar una diferencia. Ahorita, con todo el apoyo del gobierno del estado, que volvió a ver, por primera vez, volvieron a ver al municipio de Echojoa. Sí. Quiero formar parte de esa transformación del nuevo Sonora. Quiero, ese ejemplo de la manera de gobernar de nuestro gobernador Guillermo Padrés, quiero adecuarlo al municipio de Echojoa. Ese modelo de trabajo que nos está presentando el nuevo Sonora, hay que implantarlo en el nuevo Echojoa. Es un incentivo. Hemos visto un gobernador muy bien calificado, un gobernador muy metido en su chamba, en sus tareas, saliendo a hacer ese programa de tu gobernador en tu colonia. Me tocó estar en Echojoa ahí, me tocó verlo a usted, a muchas gentes. Un gobernador que parece que está motivando a mucha gente, lo veo usted también motivado. Es un ejemplo. Sí, verdad. Es un ejemplo a seguir. Créame que ese programa de gobernador en tu colonia es algo nunca visto, ¿no? Es algo que tenemos que implantar en cada municipio, en todo el estado de Sonora. Es un ejemplo de trabajo que lo vamos a hacer. Vamos a implantar el ayuntamiento y el presidente municipal en tu comunidad o en tu comisaría. Es un proyecto que traemos también nosotros para la próxima administración. Hablando de proyectos y hablando de problemáticas, ¿qué es lo que tú percibes, Carlos, en este andar cotidiano, diario, de saludar a la gente, de escucharla, de atenderla? ¿Cuáles son los problemas más graves que tú has detectado? Problemas en el chojoa hay de todas las comunidades del municipio y hemos visto problemas de todos. Uno de los más fuertes es vivienda. Carencia en vivienda. Muchísima carencia de vivienda. Me ha tocado ver viviendas que... No te explicas tú cómo es posible que siga habiendo esos rezagos. Pero también he visto que hay personas que tienen dos, tres viviendas. Caramba. Y eso no se vale. Créeme, la manera de distribución de las viviendas va a cambiar totalmente. Hay gente que se agandalla, ¿no? Se aprovecha. Sí. No hay otra manera de explicarlo. Así es. Vamos a ver prioridades y sin distinguir colores, Rogelio. Sí. Va a ser algo diferente, una manera diferente de gobernar, viendo prioridades. Hablando en materia de seguridad, Carlos, Chojoa, desgraciadamente ha pasado a conocerse en muchas partes de la República, te lo puedo decir. De que en materia de seguridad, ¿qué pasa también? Yo recuerdo cuando estuvo Salvador, yo recuerdo que se portaban muy bien los señores policías. Y de aquí para acá, ahora me llegan quejas a diario de que los policías y los tránsitos, digo, mi respeto es para ellos. No sé si les pagarán o no les pagarán, pero veo que hay problemas en materia de seguridad pública, Carlos. Muchas quejas. Muchas quejas. Me dicen, no podemos pasar por el municipio de Chojoa porque nos paran. Y te piden mochada. Definitivamente. Necesitamos hacer una reestructuración. Necesitamos hacer un estudio socioeconómico muy fuerte. Capacitar a los elementos de tránsito, los policías y obviamente checarles y analizar su sueldo. Que sea, que tengan un sueldo digno, cómodo y que les duela perder su chamba. Sí, que lo vean como algo valioso su trabajo. Exactamente. Que no digan, me vale si me agarra. Darles los elementos necesarios como gasolina, que no anden pidiendo gasolina por todos lados. Claro. Pero que haya una logística, un seguimiento sobre los gastos diarios o semanales de cada una de las unidades. Un mantenimiento riguroso, pero lo principal una capacitación para que den un servicio de calidad a los hechojoenses que lo merecen. Y que sería muy importante, Carlos, por una simple y sencilla razón que hemos visto y hemos platicado, quienes nos dedicamos a los medios de comunicación. Echojoa tiene mucha cultura, la etnia mayo, ahí está la cuna. Ustedes tienen un potencial y una riqueza y lo reconoció Guillermo Padrés cuando estuvo ahí en Echojoa. Y creo que hay un programa por ahí, un proyecto de impulsar, dar a conocer Echojoa. Pero no a Sonora, no a México, sino al mundo, Carlos. Exactamente, Rogelio. Vamos a destinar una parte del presupuesto anual para dedicárselos a las tradiciones, a la etnia mayo. Claro. Que se sientan apoyados. Vamos a ayudarles a que mejoren su iglesia, que realmente se sientan ellos que los voltearan a ver. Claro. Fíjate, Rogelio, que en los recorridos que he hecho, la gente ha vuelto a creer en el gobierno. De veras, hay personas que me dicen, dale las gracias al señor gobernador de mi parte, nos ha cumplido y dile que estamos con él. Que nosotros, como él dijo, yo jalo, dile que nosotros también jalamos con él. La gente quiere un cambio. Hacer equipo. Quiere hacer equipo aquí en Echojoa, ¿no? Y créeme, se siente, se siente la vibra de que el 1 de julio la gente va a votar por el cambio, Rogelio. Perfectamente. El tiempo en radio, Carlos Rochín, se va rapidísimo. Queremos seguir platicando contigo. Entiendo que tienes una plataforma, tienes tú algo muy importante que ofrecer a los ciudadanos echojoenses. Es una oferta política muy interesante. ¿Arrancaste el domingo? El sábado. El sábado. Con una caravana. Una caravana. De Nabolato a Echojoa. Ajá. Con 520 vehículos. Caramba. Rogelio, fue algo increíble. Ajá. Increíble. Sí. Ahí están fotos en Facebook. Sí. Este, muchas personas dicen. No esperabas tanta gente, ¿verdad? No, sinceramente no. Ajá. Y se siente, me siento muy orgulloso de tanto apoyo. Y créeme, todas fueron porque querían apoyar al nuevo Echojoa. Nadie fue acarreado, ¿no? Oye, y fíjate que curiosamente ese mismo día aquí también estaban arrancando, estaban arrancando Ramón Díaz Nieblas. Casi fueron simultáneos los eventos. Tuviste muchísima gente. Allá te tuvo acompañando Chito Díaz, ¿verdad? Chito Díaz, Pancho Burques, estuvo también Max Otón. Máximo Tonsaya. Candidato a diputado federal, Baltasar Valenzuela, mi amigo. Ajá. Candidato a diputado local. Y pues estuvo en nuestros corazones Josefina Vázquez Mota también. Exactamente. Oye, que está subiendo. Mucho. Que se está cerrando aguas. Mucho. Se está cerrando la pinza, ¿no? Así es, le digo, las mujeres que se deberían de sentir orgullosas de que la próxima presidente de México va a ser mujer. Exactamente. Y hago referencia de que fue simultáneo el evento, porque por ahí decían que el evento del domingo también aquí de Ramón Díaz, que habían venido gentes de otros municipios. Fíjate nomás. Qué descaro, ¿no? O sea, imagínate. ¿Qué le interesa a Carlos Rochín que vengan gente para acá? Si tú los querías allá, ¿no? En lo absoluto me interesa que vengan gente de otros municipios. Hay Chojoa. ¿Tú tienes que atenderla allá? Claro que sí. A mí fue gente, fíjate, en el arranque tuvimos no menos de cinco mil personas, según gente experta en cuantificar personas. Ajá. Por metro cuadrado ellos saben cómo lo hacen, ¿no? Claro. Pero no fue gente de ningún otro municipio, fue pura gente que quiere el cambio aquí en Chojoa. Perfectamente bien. ¿A dónde vas ahorita, Carlos? ¿Traes agenda? ¿A agenda? Para agenda hasta las diez de la noche. Caramba, ya sabe, profe. Órale, ¿y a dónde vas ahorita? Ahorita vamos al quinto. Estamos ahí ayudando, va a haber unos festejos ahí, unos torneos deportivos y estamos ayudando ahí con el regado de todos los campos y estamos llevando ahí una poquita de maquinaria para arreglar esas instalaciones. Con mucho gusto. Evento de la comunidad de las cucas y Mocorúa. Mocorúa. Sí, ya. Órale, pues perfectamente bien. Bien, nosotros le agradecemos haya atendido esta invitación, dejamos la puerta abierta para seguir dialogando, si le parece bien vamos tocando ya temas. Chojoa es grande, ¿eh? Tiene cuántos asentamientos, está muy distribuido, ¿verdad? 128 comunidades. 128, fíjate aquí son 140 en Guatabampo y muy dispersas, ¿no? Así es, muy dispersas, pero en cada comunidad que visitas vas conociendo las necesidades, ¿no? Claro. Y vas haciendo tu proyecto político para una vez que en cuanto te sientes comienzas a... Aterrizar. Aterrizar en todas esas necesidades, ¿no? Que son muchas, muchísimas, pero hay que empezar. Exactamente. ¿Qué le parece si la próxima vez que nos veamos, si usted está de acuerdo, platicamos de esas necesidades? Seguro que sí, Rogelio. Muchas gracias por tu... por el espacio. Felicidades estudiantes. Un abrazo a todos.